¡Suscríbete al canal! Me siento nada bien. Estoy muy deprimida y sin fuerza para seguir adelante. Ya sé. ¿Qué? Lo que te hace falta. ¿Qué es eso, doña Carolina? Un tecito. Quiero que te lo tomes. ¿Pero y qué clase de té es o qué? Mira, se llama Herbal Life. Esto te va a ayudar a tener más energía y te va a ayudar también a enfrentar todos los problemas que tienes. Créeme. ¿De verdad? Yo lo tomo todos los días. Ay, a ver. Aparte está delicioso. ¿Sí? Ya, lo quiero probar. Así de fácil. A ver. Está muy rico. Te dije. Mira, este té no te va a resolver los problemas, ni conflictos, ni nada de eso. Pero te va a dar ánimo. Mira, ya está sonriendo. Carolina Ángeles me llamó y me comentó que usted iba a venir a verme. Ella me recomendó muchísimo todos los productos Herbal Life. Sí, Carolina es una de nuestras mejores clientas. Me pidió que le entregara estos productos. Bueno, Carolina me dijo que me iba a ayudar a sentirme muy bien. Así es. Cuando usted comience a consumir estos productos, va a percibir un cambio positivo. Va a tener mucha más energía durante el día y se va a ver y sentir mejor. ¿Y cómo lo va a preparar aquí en la oficina? Solo pone leche descremada o de soya. ¿Cuánto, cuánto? 250 mililitros. 250. ¡Ay! Y el vasito trae para medirle, ¿verdad? Claro. Ahora el polvo de proteína. ¿Y cuánto le he hecho del polvo de proteína? Dos cucharadas. ¿Dos cucharadas? Así es. De chocolate. Delicioso. ¡Qué rico! ¿Y luego? Cerramos. Agitamos. ¡Ay, entente! Yo quiero, sí, sí, yo quiero, yo quiero. ¡Y listo! Eso es todo. ¡Ay, qué fácil! ¿Puedo probarlo? ¡Claro! ¡Ay, está riquísimo! ¡Se lo dije! Va a ver cómo mejora su bienestar. ¡Está muy bueno! Podiste tenerme. ¡Está muy bueno! ¡Oh, no! ¡Suscríbete!